A través de redes sociales se ha conocido una subienda típica por los niveles del río Magdalena y sus diferentes ciénagas. La Policía Ambiental y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, han hecho esfuerzos para llevar a cabo campañas de socialización por el tallaje que debe tener el pez cuando se pesca en un espejo de agua. Así lo da a entender el Intendente Andrés Alvarado, encargado de la Oficina de la Policía Ambiental del Magdalena Medio. Estamos con una subienda típica, ya que para esta temporada del año no es muy común que se evidencie este tipo de actividades. Recordar que eso es un proceso natural, un proceso natural del río, pero que se deben respetar las tallas mínimas. Por más cantidad de pescado que tengamos, se debe respetar que el pescado tiene una talla mínima para empezar a reproducirse y eso hay que respetarlo. Sin embargo, han hecho controles en el sitio conocido como El Muelle, donde allí llegan diferentes embarcaciones cargadas de pescado para su respectiva venta. Bueno, nos encontramos y nos hemos puesto en la tarea con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca de hacer acompañamiento a los diferentes gremios pescadores, a las personas que comercializan hacia afuera, hacia Bucaramanga, hacia otras ciudades, dando recomendaciones sobre la importancia de respetar las tallas mínimas, de hacer un proceso de inocuidad del pescado, desde que se extrae hasta que se va en los camiones, que sea algo limpio porque es para el consumo humano, así mismo a las personas que están encargadas de hacer lo que tiene que ver con el proceso de quitar agallas y demás. La policía recomienda a los consumidores exigir un buen producto de calidad para el consumo humano. Hay que exigir calidad, calidad que sea un pescado fresco, que sea un pescado grande, que sea un pescado saludable y que las condiciones en las que se extrae y en las que se hace el proceso de extracción y de pique, pues que sean las mejores. Las personas que quieran denunciar alguna anormalidad al momento de comprar este producto, lo pueden hacer a través de los números de la policía.